El Centro de Inteligencia Estratégica CIES abrió las puertas a los legisladores de la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional. Por primera vez la comisión sesionó en la sala de crisis de este organismo con la presencia de su director Fausto Cobo y otros funcionarios. Entre ellos, los delegados del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, analistas que integran el sistema de inteligencia estatal. En la cita que fue reservada, el director del CIES presentó un informe a los legisladores sobre las acciones realizadas por este organismo en temas sensibles de seguridad y defensa. La información que se genera en su interior no es permitido revelarla, pero sí nos dará una claridad de que si se está cumpliendo o no la ley o de que si se está o no revisando graves delitos o graves hechos que se han suscitado al interior del país. Hace varias semanas, Ecoavisa reveló sobre el hackeo de dos plataformas informáticas del CIES y que fue ofertada en redes sociales. La Fiscalía abrió una investigación sobre este caso y el proceso se mantiene bajo reserva. Uno de los temas pendientes entre la Asamblea y el Centro de Inteligencia Estratégica es la aprobación de una ley de inteligencia que está en trámite en la Comisión Parlamentaria. Lo que buscamos es fortalecer a esta institución que puede generar un impacto positivo en el país, una central de inteligencia estratégica que tenga identificados los principales riesgos, las amenazas del país. Este proyecto de ley está estancado en la Asamblea desde hace cuatro años. Fue presentado en 2018 por el entonces ministro de Defensa Osvaldo Jarrín y forma parte del Código Orgánico de Seguridad del Estado.